Mi amor, ¿pero qué hiciste? Te quería dar una sorpresa. Oye, 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 ¿y tu mamá dónde está? Ay, no te preocupes. Esta noche es para nosotros dos. Mira, nada más salta un toquecito de queso. Ay, Susanito. Eres el hombre de mis sueños. Sí, Dios es la madre de tus hijos. Ay, 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 Dios es la madre de tus hijos.